Bienvenidos un día más al canal de Basket Revolution, hoy estoy aquí con mi compi Sebas y hoy os traemos el performance test de la LeBron Witness 7 Bueno chicos, como ya os he dicho tenemos el performance test de un takedown de LeBron que en este caso es un pedazo de takedown, o sea, es un modelo que para ser un takedown viene cargadito, cargadito de cosas, de tecnología, o sea, yo creo que usan muy buena tecnología para ser takedown Es uno de esos takedown que merece la pena, la verdad, yo creo que 100%, estoy contigo ¿Cómo te has sentido con esta zapa? Pues yo, es la primera LeBron Witness que pruebo, ya estamos por el modelo 7 y a mí la verdad que me ha flipado, o sea, es una zapatilla que al final ha sido súper reactiva he estado súper cómodo con ella, creo que ha respondido muy bien a todo tipo de movimientos que hemos probado y estoy muy muy contento con ella Bueno, pues sabiendo esto, vamos a indicar un poquito en la zapa Vamos a meternos ahí en las profundidades Esta zapatilla en general es muy muy parecida a la LeBron Witness 6 ¿Vale? Pero tiene pequeños cambios Por ejemplo, el upper El upper, esta malla es mucho más blandita Es mucho más blandita, ¿no? Yo creo que cuando la hemos probado al final es una zapatilla pues que nada más meter el pie te lo acoge muy bien, ¿no? Es como si formase parte de tu propio pie Es súper, súper, súper cómoda La verdad que a mí es algo que en las de LeBron no me suele pasar de primeras, ¿no? Yo creo que ha sido meter el pie Aunque al principio parece que es un poco dura Luego una vez que ya introduces el pie Yo la verdad que he estado súper, súper, súper a gusto con ella Yo viéndola me da la sensación de que es cómoda Solo viéndola y no me la he probado Te la has probado tú Y solo viéndola por el mes que tiene Si es como que te llama, ¿no? Eso te recuerda pues eso A una noche de estas frías de invierno En las que te sientas ahí al fuego, ahí en la chimenea Y dices, oh, esto es todo lo que necesito Algo que me parece y que tengo que decir para que lo sepáis Los jugadores que arrastran el pie No les recomiendo esta zapatilla Porque esto lo tiene muy alto Y os la vais a cargar Sí, tiene pinta de que a poco que uses mucho esta zapatilla Si eres de ese tipo de jugadores Esto va a hacer... Y se va a despegar Y yéndonos un poquito más arriba Hablando de los cordones Han reforzado esta zona de aquí Que en las seis dio un poquito de problemas Y se han dado cuenta Sí, dio bastante guerra, ¿no? Al final este pasador parecía que acababa rompiéndose Que los jugadores tenían problemas Porque hay veces que somos muy brutos Y no nos abrochamos cuando deberíamos abrocharnos Y sí que es verdad que lo queremos, ¿no? Que han puesto aquí un refuerzo Un hilado aquí de forma transversal Que lo cruce y así ayude A que esa parte, ese problema se solucione Y bueno, Sebas, la lengüeta Es una lengüeta tradicional Que a mí me gustan mucho Porque es muy fácil introducir el pie Sí, yo la verdad que súper a gusto, ¿no? Yo que además suelo utilizar plantillas para jugarlo Con esa capacidad de moverla De abrir la zapatilla Al final intercambiar las plantillas es muy sencillo ¿Qué tal al quitar la plantilla? Bien, o sea, se despega sin ningún tipo de problema Meter la otra ha sido sencillo Por lo que te digo, al final ofrece mucho espacio Y yo creo que para si lo que utilizáis es plantillas propias De lujo Y ya terminando con el upper Tenemos aquí atrás Es una media caña Que es igual que la 6 Y tenemos el tirador Es un tirador Que esto, damas y caballeros Por favor, os lo pedimos Tened cuidado Porque es un tirador Pero en realidad No hay que tirar mucho de él Es más decoración que otra cosa Es mucho más estético Que realmente algo funcional Y bueno, ya que estamos aquí en esta zona Lo que vamos a ir a entrar en detalles De lo que es la zapatilla Pues como podéis ver Tenemos aquí en el talón El logo del León de Lebrón Encontramos unas placas Que son mucho más duras Que lo que tienen es por fuera El logo de Nike Y por aquí dentro El logo otra vez de Lebrón Y encontramos aquí en la parte delantera De nuevo El logo de Lebrón Y perdona que te corte Sebas Pero estas placas Aparte de ser decorativas Y estéticas Van muy bien para la estabilidad De lo que es el tobillo Si, al final es un detalle Que en todas las zapatillas De Lebrón Estamos viendo que le dan mucha importancia Y que en este take down Pues siguen apostando claramente Claramente por ello Y vámonos a la tecnología De esta zapatilla Sebas El punto fuerte Lo que nos gusta a nosotros Hay que meterse Hay que meterse Y cuando llega lo bueno Siempre se deja para el final En esta ocasión Sebas Nike ha usado Air Max ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido con ella? Pues yo la verdad Que como Si que es verdad Que estamos ahí en situación De riesgo Utilizando Air Max en la calle Chicos No lo hagáis por favor Nunca Never Pero Al final Responde muy bien Yo creo que son Tecnologías que Nike Tiene mucho más Que pulidas Y que al final Pues La zapatilla Funciona a la perfección Y un pequeño tip Que les quiero dar Porque muchos de vosotros Seguro que no lo sabéis Es que cuando tengáis Una zapatilla Con cámaras de aire Vista La mantengáis seca No la dejéis en la mochila En el maletero Dejarla al aire libre Y que se seque Porque si no Os fastidiáis la cámara de aire Y la vida de la zapatilla Se va a ver muy reducida Si que es verdad Que normalmente Como sabemos Las Lebron Pues son zapatillas Que buscan mucho La amortiguación Enfocar al jugador Un poco más Más con peso Que al final Da más importancia Yo creo A la amortiguación Que a lo que es La pista y la reactividad Pero Yo creo Que en esta zapatilla Funciona bastante bien O sea Yo soy un jugador Eso pequeño Y al final Creo que es una zapatilla Que tiende A eso A jugadores Que realmente No están tan enfocadas En lo que es la pista Sino que es En todo En todo 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 Entonces se sale un poco De lo que es Lebron Porque Lebron No es nunca Una zapatilla Reactiva Pero esta Te ha parecido reactiva En comparación Pues eso Con por ejemplo Los modelos de Lebron 19 Que he probado Y demás Yo creo Que es una zapatilla Que funciona mucho mejor A nivel reactivo Y yéndonos a la suela La suela Bastante Una suela Bastante dura Es dura Es dura Yo De lo que recuerdo Desde que estoy en el canal Puede ser de las más duras Que haya probado Seguramente O sea Esto para la fastitis Es muy bueno ¿Es bueno? Si No lo sabía Pues para la fastitis La suela Que sea dura Es buena Para la fastitis Para quien Tenga problemas De factitis Nunca te irás a la cama Sin aprender algo nuevo Y bueno La suela consiste En un patrón de espiga tradicional Que a Nike Le ha ido muy bien Y si te van muy bien Las cosas ¿Por qué cambiarlo? Si la verdad Que cuando algo funciona bien Y que el cliente está contento Eso es No tendría que cambiarlo Yo la verdad Que cuando la he estado probando Es una zapatilla Que a nivel de agarre Yo creo que me ha gustado Buen grip tiene Sí, sí Ahora ha respondido Bastante bien Y que a mí La verdad Que me ha parecido Que para ser un takedown Sigue siendo un modelo Bastante 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 eficiente Bastante top ¿No? Sí La verdad Que de esos que gustan ¿No? Es decir Bueno No takedown Pero siempre para arriba Pero mola Siempre para arriba Además Es curioso Que a pesar de Toda la tecnología Que incluye la zapatilla Que las Lebron Suelen ser zapatillas Normalmente Que tienen bastante peso Se hace una zapatilla Bastante ligera Y además Eso Aparte de ser una zapatilla Bastante ligera Yo la he notado Bastante estable En el movimiento Al final El ancho de la suela Sí que es verdad Que está en la media No llega a los 11 centímetros Está cerca Pero yo soy una zapatilla Que es Pues en la línea de la Lebron Que la estabilidad Amortiguación Siempre responde bien Además Ha sido una zapatilla Que me ha parecido Más reactiva De lo que De lo que suelen ser Y creo que va a ser Pues una buena zapatilla Y Tenemos que decir Que nosotros La hemos probado En exterior Pero que no Es una zapatilla Para exterior Por favor Nada más Por la tecnología Que tiene Air Max Mejor usarla En interior Y dejarnos De correr riesgos Innecesarios Sí que Para que llevarnos Un disgusto Tonto Con lo bonita Que puede ser Esta zapatilla Es tontería Mejor ir a lo seguro Y disfrutar de ella Bueno Recomendaciones Pues yo creo Que esta es una zapatilla Que Puede usar cualquier tipo De jugador Yo también lo creo La verdad Esta combinación De lo que suele ser La Lebron Que la amortiguación Siempre suele ser Top Más luego Esta capacidad Reactiva Que tiene La propia zapatilla Creo que Estaría indicada Para todo tipo De jugadores Cualquier tipo De jugador Exterior Interior Yo creo Que también Totalmente De acuerdo En eso Y bueno Yo creo Que eso es todo ¿No? Sí Yo creo Que podemos Decir Que es una zapatilla Que nos ha gustado Que para ser Un take down Queremos que responda Bastante bien Y que Nike Ha apostado Por muy buena Tecnología Para esta zapatilla Y Cristal Despídate De nuestros compañeros Dejadnos En comentarios Que os ha parecido La Lebron Windes 7 Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!